¡Magia y humildad! ¡Lo nuevo de Alan Rodríguez! ¡Vamos! Para todos los gancheros del cruce, los puestos y los romanos ¡A bailar! No quiero mentirte, esto no es un juego Hoy quiero gritarle al mundo cuánto te quiero Decirle a todos nuestros amigos que yo te amo Tú eres la mujer que soñé desde hace años Mi amiga fiel, eres para mí No sé cómo pasó, yo me enamoré Tu sencillez y todo tu ser Me hicieron perder la razón que adoró mi amor No quiero mentirte, esto no es un juego Hoy quiero gritarle al mundo cuánto te quiero Decirle a todos nuestros amigos que yo te amo Tú eres la mujer que soñé desde hace años Mi amiga fiel, eres para mí No sé cómo pasó, yo me enamoré Tu sencillez y todo tu ser Me hicieron perder la razón que adoró mi amor A ver muchachos, cómo suena ¡A pura magia! ¡Vamos, vamos! ¡Richard Jiménez! ¡A la voz, querido!